Hoy nos traen este Nissan Versa 2020 porque tiene un golpeteo en la caja de la dirección Aquí podemos escuchar el ruido Vamos a bajar la cuna para bajar la caja de la dirección Hacerle un ajuste y mantenimiento y a este lado un buje en teflón Aquí en las mortazas de los frenos podemos escuchar que tiene ruido Vamos a bajarlas para llevarla al tornos para hacerla rectificar Vamos a hacer la alineación y balanceo del vehículo Aquí ya tenemos la caja de la dirección Aquí podemos ver el juego tan excesivo que tiene Vamos a hacerle un ajuste para quitarle el golpeteo Y a este lado vamos a hacerle un buje en teflón internamente Y a este lado vamos a hacerle un ajuste para quitarle el golpeteo Y a este lado vamos a hacerle un ajuste para quitarle el golpeteo Y a este lado vamos a hacerle un ajuste para quitarle el golpeteo Y a este lado vamos a hacerle un ajuste para quitarle el golpeteo Y a este lado vamos a hacerle un ajuste para quitarle el golpeteo Y a este lado vamos a hacerle un ajuste para quitarle el golpeteo Gracias por ver el golpeteo